El punto número 6 es toma en consideración de la proposición no de ley sobre la restricción del contrato de concesión administrativa a la empresa que gestiona el Departamento de Salud de Edenia, DKV Marina Salud y la recuperación de la Generalitat de la Gestión Directa de la Sanidad Pública en la Marina Alta. Esta proposición no de ley lo que hace de alguna forma es aglutinar todas esas exigencias que hoy hemos estado debatiendo en esta comisión porque evidencian que el Departamento de Salud de Edenia es un Departamento de Salud en estado crítico y que se encuentra secuestrado por los intereses de la empresa Marina Salud. Desde Esquerra Unida, como decía, hemos presentado hoy otra proposición no de ley y también el Partido Socialista que van encaminadas a denunciar los incumplimientos constantes que por parte de la empresa, pero por supuesto con toda la responsabilidad de que se está permitiendo que sea así por parte de la Consellería, se está permitiendo que ocurra en el Departamento de Salud de Edenia. Antes hablábamos de que directamente un juez en el Tribunal Superior de Justicia había dejado claro con una sentencia que se habían vulnerado los derechos fundamentales de 160 trabajadores y trabajadoras de Marina Salud. Por tanto, estamos hablando tanto de la vulneración de los derechos a una asistencia sanitaria de calidad de los ciudadanos y ciudadanas de la comarca, como además estamos hablando también de una vulneración de derechos laborales de trabajadores y trabajadoras, porque aquí de lo que estamos hablando es de una empresa que se está favoreciendo, que se está enriqueciendo, a costa de la merma de la calidad de la salud y de la asistencia sanitaria de los ciudadanos y de las ciudadanas. Y además estamos hablando continuamente de cómo hay abusos laborales y de cómo hay un ambiente de represión y un ambiente de miedo por parte de los trabajadores y trabajadoras que constantemente se percibe en Edenia en cuanto se va a visitar a los trabajadores y trabajadoras, pero que, por cierto, es bastante difícil que hablen porque tienen miedo, que es lo que antes estaba comentando el portavoz del Partido Popular en cuanto a que él no había escuchado ningún tipo de declaraciones así. Es normal porque a ningún portavoz del Partido Popular se van a atrever, los trabajadores que están en un clima constante de represión por parte de la empresa, no se van a atrever a decirles. Por eso lo hacemos los grupos de la oposición que estamos alzando la voz, representando a todas esas personas y también, por supuesto, a la sociedad de la comarca de Edenia, de la comarca de la Marina y que, por tanto, en el Departamento de Salud de Edenia necesitan recibir esa atención sanitaria de calidad. Bien, esos incumplimientos de los que hablábamos están reflejados tanto en el pliego de condiciones como en esa modificación que se hace después. Porque aquí tenemos que hablar de que el pliego de condiciones ya intenta la Consellería modificarlo para intentar justificar que no ha incumplido nada la UTE Marina Salud. Estamos hablando de la cláusula 6.1, bueno, de la cláusula 6 en toda su amplitud. En el punto 1 se habla de esas construcciones que se deberían de hacer para que se mantuviera el contrato. Por supuesto, después se modifican, porque eso no se está realizando, y se modifican en esta modificación de 17 de diciembre de 2008. En esta modificación, cuando todavía era conseller el señor Rosado, de lo que se habla es de la modificación de esa cláusula 6 y se amplía a que se haga un centro de salud integrado en Edenia, un centro de salud también en Edenia y un centro de salud integrado en Calpe, en lugar del acuerdo primigenio en el que se hablaba de la adecuación del actual hospital de Edenia como hospital sociosanitario y la reforma del centro de especialidades de Edenia. Lo que no se ha hecho en ningún caso ha sido realizar ese centro de salud en Edenia y, como decía la señora Oltra, todo lo demás han sido unas especies de remodelaciones y de parches que, por supuesto, no han contribuido en absoluto al beneficio de la ciudadanía del departamento de Edenia. Pero también tenemos que hablar de que esas derivaciones, que también lo hablábamos en una exposición anterior, porque esta comisión de sanidad se está convirtiendo en la comisión de la extrema necesidad del departamento de salud de Edenia, que, como decía el portavoz del Partido Popular en palabras anteriores, es cierto que solo un 15% de la atención sanitaria estaba privatizada en el país valenciano, pero, desgraciadamente, ese 15% es el que hace que copen los órdenes del día de la comisión de sanidad, porque son en donde se está mermando de forma más grave la atención sanitaria a la ciudadanía y las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras. Cuando hemos hablado anteriormente también de los beneficios que está recibiendo esta empresa, estamos hablando de beneficios pingües, estamos hablando de 5,7 millones de euros en 2012 y estamos hablando de 800.000 euros que cobran de más los altos directivos de esta empresa en relación a lo que cobrarían los altos cargos de la consellería si esto se revertiera a lo público. Por tanto, y termino, señora presidenta, estamos hablando de garantizar la atención sanitaria y unas condiciones laborales dignas en una democracia del siglo XXI. No estamos hablando de seguir aludiendo y asociando los intereses de la Generalitat con los intereses de una gran empresa. Hablamos de la salud de las personas y, por tanto, se debería de votar favorablemente esta proposición no de ley, no solo por una cuestión de rentabilidad social, sino que incluso, y hablando en sus términos, por una cuestión de rentabilidad económica. Gracias. Gracias.